El aterrible suave, aquí va Comportarte, me doy obligado a pegarte con el ba de mate wea Siempre en serio que el sean, nunca bromean, solo la guía Arriba un máximo del hip hop, non-stop Representando en todas partes con otro rap Stupid toy, I'm gonna leave you small like a boy Cause there's nothing worse than a toy, speaking good about Pink Floyd Ha, como boys, LLP es lo que soy, no un toy El sean está en la casa al día de hoy, sean bacanes, número uno Siempre lo que practiquen, ubiquen sus estilos originales cuando apliquen Sean bacanes cuando salgan a rayar la ciudad con creatividad Y no como si fuera una maldad Sean bacanes y demuestra todo, todo lo que tú sabes en tus planes Y no dedicar tu vida a ser desmane El darte la de flight no te sirve para nada Cinco años en cana y tu vida es fracasada Discúlpeme la dama si ustedes me están escuchando Pero prefiero estar curiando en vez de estar robando Fuck it, if you don't understand where I'm coming from, then suck it And hurry up, bitch, don't see too long at a song that belong to the bucket Call that slack to your face, with me without no trace Your stupid ass rap is a disgrace to the human base Crudamente pasando en el 28, si te gusta el estilo de Danilo Me encontraría en el mapocho, a las 8 en punto Mi conjunto, los brujos siempre junto Mazoca, pelusa y yo, y yo de nuevo con otro punto Yo les pido que sean bacanes con sus planes que traen como imanes La inteligencia es lo que separa a los seres humanos de los animales Chao, yo soy un poeta reculeado, desquiciado y provocado Alguien parame por favor que voy envalao Ya es hora de entrar, a mi estilo suave, la llave, la clave Yo siempre he dicho el que sabe, sabe, y yo sé, por supuesto que yo sé El derecho y al revés, mi letra te causan estrés, si las logras entender I get pissed when I get this, and then there's Mrs. Smith and Wesson Sit back and relax, but cause it's time you take some lessons I get it for you Gracias por ver el video